Este viernes 23 de agosto del año 2024 se tiene programada una noche cultural la Municipalidad de Olanchito a través del Departamento de Turismo Municipal. La abogada Carla Reyes, quien es la encargada de esta oficina, nos da a conocer si ya se encuentran preparados para poder llevar a cabo esta bonita actividad. Hola Jocelyn, si estamos preparándonos, ya estamos a tan solo dos días para este gran evento que tenemos planificado. El día viernes a las 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura y también en las afueras de la Casa de la Cultura se va a cerrar la calle para que se coloquen todos los emprendedores, para que ustedes puedan venir a deleitarse, a comprar, a cenar, a comprar recuerditos y todo. ¿De qué va a disfrutar la población? Démosle un aventoncito para que la población sepa de qué se va a disfrutar y así pues ellos se animen a poder venir a disfrutar esta noche cultural. Este día se va a hacer participaciones artísticas de la Escuela Musical Municipal, también cuadros de danza, va a venir la banda del Guillermo, interpretaciones de canto y muchas cosas más. Va a ser una noche muy bonita, también va a estar la marimba tocando afuera para que la gente esté comprando, esté transcurriendo por toda la calle, esté comprando, esté deleitándose de lo que van a vender los emprendedores y también estén deleitándose de la música de la marimba. Sin duda alguna es momento de poder disfrutar en familia. Así es, es un evento muy bonito. Yo decía que este es una actividad del pueblo y para el pueblo y tenemos un alcalde que siempre dice sí para todos estos eventos culturales y siempre tenemos el apoyo de él, gracias a Dios. Y este es un respaldo también, tanto de los cuadros de danza, de la banda del Guillermo, un respaldo a todo el apoyo que le ha dado la municipalidad en cualquier ocasión que ellos han venido a pedir. Y pues le agradecemos, también damos gracias a muchas empresas de aquí de Lanchito, locales, que nos han dado un patrocinio para que este evento sea un éxito. Sí, abogada, aparte del Departamento Municipal de Turismo, que es el encargado, ¿tiene otros departamentos municipales que le están apoyando? Así es, Jocelyn, tenemos un gran equipo de varios departamentos de la municipalidad. Este evento no podría hacerlo yo sola, tenemos bastante apoyo de todos mis compañeros de la municipalidad, no podría mencionarlo porque tal vez se me puede olvidar alguno, pero sí, este es un evento conjunto con toda la municipalidad y esperamos que sea de agrado para ustedes y que puedan venir este viernes a las 6 de la tarde. Lo estamos haciendo a las 6 porque a las 6 ya todo el mundo sale de su trabajo y puedan venir a disfrutar de este evento cultural. Y como lo dijo usted, invitados todos los solanchitos para que se vengan a desestresar un rato. Así es, este es un evento del pueblo y totalmente gratis, no se va a cobrar absolutamente nada, así que pueden venir, llegar temprano, agarrar su silla, acomodarse y ver estas participaciones tan bonitas que tenemos ese día. Con imágenes de Erick Llanes, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.